Explicación de cómo nos va a quedar el pozo séptico. Les voy a dar un adelanto de cómo nos va a quedar para que vayan teniendo una idea de cómo va a funcionar este tema. Tenemos estas cuatro cabinas. En esta primera cabina va a llegar todo lo que es sanitario. Puro lo que es sanitario de la casa. Son cuatro años, ahí van a llegar todo lo que es sanitario. Tenemos un pase a la siguiente cabina donde va a pasar solamente el líquido. El líquido pasa a la siguiente cabina donde va a llegar lo que es lavamanos, ducha y patio de ropas. Seguidamente pasamos al primer filtro, que es un filtro ascendente. El filtro que sigue aquí, aquí pasa todo el agua y se filtra. Y pasamos a un filtro siguiente que es un filtro descendente, que es este que les voy a mostrar. Que aquí es donde se resume el agua. Y el agua aquí ya no sale tan contaminada. Va un poco, va bien filtrada, va un poco mejorada. No es que sirva para beber, pero va menos.